Bueno, un millón de bitcoins, un millón de bitcoins en cuatro meses, se dice pronto, ahora lo vamos a ver, tremendo. Bueno, hace poco pues os dije que me había llegado una cartita de Hacienda, de Somos Todos, ¿no? Y bueno, pues lo comenté en la comunidad y bueno, dije a quien lo acierte, a quien acierte, bueno, pues le regalo un ledger. No lo ha acertado a nadie. La causa es alucinante. Y mi respuesta pues ha sido bastante clara también, evidentemente he aportado la documentación que me han pedido, pero también les he dicho lo siguiente en base al motivo de la carta. Bueno, el motivo de la carta es porque, bueno, en el finales del 23 hice una importación de multimedia, ¿no? Y bueno, debe ser que el que facturó pues no pagó el IVA, no ha pagado el IVA, típico chino, pues que no paga el IVA. Es algo raro, es algo normal, no lo sé, no lo sé, pero si el chino no paga el IVA, ¿por qué vienes a mí a pedirme la transacción bancaria, la factura, lo que tenga, para ver si el chino te paga el IVA o si lo ha pagado correctamente. A mí, perdona, yo soy un particular. En ese momento soy un importador, que es lo que tenemos que tener también muchas veces en cuenta que no nos damos cuenta, ¿no? Pero, y cuidado, el IVA de 110 pavos en multimedia, ¿vale? No sé, chicos, de verdad, es increíble. En fin, no voy a darle demasiadas vueltas porque, claro, es que están tan perdidos que no... Bueno, decía, y vamos a ver una diferencia importante de lo que era el pensamiento sobre el Estado hace 2.000 años, 2.500 años, o lo que es el pensamiento sobre el Estado en el siglo XVIII, siglo XIX, es decir, cuando cambia al formato de Estado moderno tal y como lo conocemos ahora. Decía Ortega y Gasset, siglo XVIII, finales del XVIII, mediados del XIX, falleció en el 55, la civilización no dura porque a los hombres sólo le interesan los resultados de la misma, los anestésicos, los automóviles, la radio. Pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo, pero si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Es decir, si muchos aportan su colaboración al esfuerzo, es decir, si soy capaz de sacarle la pasta a muchos para ese esfuerzo, entonces la civilización se va a sostener. En el momento que todos prefieran gozar de ese fruto y no aportar, la civilización se va al carajo, y eso es lo que está pasando. Pero no es que la gente no quiera aportar unos porque no quieren trabajar, ya sabemos lo que hay por ahí, no vamos a darle vuelta porque no estamos hablando de política, estamos hablando de gobierno en general, de Estado, de sistema, y mucha gente se está yendo a gozar del fruto y no a aportar. Entonces, a medida que esos que aportan se van oyendo fuera o van desmotivando si son menos y mucha gente está chupando del fruto, pues esa civilización se hunde. Bien, y para ver las diferencias, Platón decía en el 400 a.C. que la civilización es la victoria de la persuasión sobre la fuerza. Fijaros, la civilización es la victoria de la persuasión. Es decir, yo he sido capaz de convencerte de no entrar en guerra. Hemos hecho política, por así decirlo. Y Arturo Graf, esto es hace 2.400 años, pero, sin embargo, Arturo Graf, primeros del siglo XX, decía, la civilización es una terrible planta que no vegeta y no florece si no es regada con lágrimas y sangre. Tiene que ser regada de lágrimas y de sangre para que esa planta vaya a la hacer. Sin embargo, Platón pensaba que era todo lo contrario, que era la victoria de esa persuasión sobre la fuerza. Sin embargo, la civilización, en este caso, ya se va a la fuerza. Ahora mismo, ¿qué pasa? A día de hoy, mi opinión, es que la civilización se sostiene por el aborregamiento, pero en el momento que pase, lo que decía Ortega y Gasset, que si muchos dejan de aportar a esa colaboración de ese esfuerzo general y muchos van, en vez de aportar, van a gozar del fruto, eso explota. Por algún lado va a explotar. Y eso es posiblemente lo que nos vaya a pasar en X tiempo. Esa es una ecuación que el resultado será directamente proporcional a la cantidad de gente que deje de aportar y a la cantidad de gente que vaya solamente a gozar del fruto. En fin, no me arroyo más, que me estoy liando. Comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí. Los ETF de Bitcoin que ya retienen un millón de Bitcoin, el 5% de la oferta total. Por cierto, en mi respuesta a estos señores de la Agencia Tributaria, les he dicho efectivamente que en la nota que puedes poner cuando envías la documentación que los particulares no somos los que tenemos que recaudar absolutamente nada. Pero bueno, como estamos obligados a guardar las facturas y todo esto, pues claro, no hay más remedio que cumplir. Un millón de Bitcoins. Un millón de Bitcoins. El 5% del total de los Bitcoins ya lo tienen los ETF y solamente en cuatro meses. ¿Qué harán en cuatro años? Ya veremos, ¿no? De momento, Grayscale y BlackRock son los principales holders de ETF de Bitcoin con importantes activos de Bitcoin. La cuestión, y a mí lo que me interesa y sobre todo lo que veamos de aquí a final de año, los números que damos en enero del 25 sobre la tenencia de Bitcoin de las empresas en Estados Unidos, evidentemente, creo que va a ser bastante, bastante interesante. Ver cuántos, y bueno, a medida que vayan pasando los trimestres y vamos teniendo esos datos, cuántas empresas van adoptando Bitcoin poco a poco y teniéndola dentro de sus propias carteras y cuántos fondos compran directamente Bitcoin. Ya no los ETFs, sino Bitcoin. Cómo van incluyendo en las carteras. Toda esa evolución creo que va a ser muy importante y va a dominar muy, muy mucho el mercado. Bien, de momento no tenemos datos porque hoy, como ha sido el día de los caídos, pues no tenemos datos de los ETF de Bitcoin. Hasta mañana nos podemos olvidar. Importante, el USDT, la dominancia cae. De momento no cae por debajo de los 4.37 puntos. Estos mínimos de aquí deberíamos, sería lo ideal perderlos para irnos a los 4.10. Los futuros de CME, como ya sabemos, han salido Disparator. Bueno, Disparator, han hecho un dos y pico. No sé cuánto estarán ahora. Estará a ver en un 1.93. Hemos estado en un dos y pico. Tampoco es que haya sido nada del otro mundo, pero sí lo que es importante es que hemos roto esta línea de tendencia inicial. Claro, lo importante está un poquito más arriba, pero bueno, es un primer paso para llegar a esa zona de... Hemos pasado, digamos, la primera resistencia. Vamos a verlo en nuestra gráfica. Tenemos nuestro rectangulito con la zona roja y naranja. La roja es la zona inicial de esa gran resistencia y la naranja es donde empiezan ya todos estos toques importantes que nos mandaban uno abajo. Aquí lo intentamos romper y esos mismos toques nos volvieron a mandar más abajo todavía. Y bueno, pues después de tocar una vez, hemos caído. Vamos a ver si conseguimos tocar dos veces y no caemos. Pero la vela de 4 horas en la que estamos nos está diciendo oye, ¿has recogido algo? ¿O no has recogido nada? Bueno, para mi humilde opinión y yo me vuelvo aquí, ¿vale? Aquí tengo una operación abierta que esta la voy a cerrar. Ahora mismo así a pelo, además. Vamos a cerrar la posición. 30 pavetes, 29,45 a la saca. ¿Y qué voy a hacer? Voy a abrir una. ¿Dónde? Pues me interesa en el muy corto plazo. Me interesa esta zona de los 69.550. Vamos a meterle aquí. 69.550. Vamos a meterle 0.1 y vamos a colocar la orden de compra y el 0.2, ¿vale? Se lo voy a meter 68.200, a ver. Es que quiero ver también cómo me viene aquí. Este pivote cae aquí. 68.501. Venga, pues 68. 68.501. Ahí le vamos a meter 0.02. El 1, 2 y 3. Colocar orden de compra. Colocar. Y ya la número 3 estaría, veis, en este pivote que hay aquí. Con esta zona aquí abajo. En la 69.966.948. 69.950. 51. ¿Vale? 69.000. Voy a apuntar aquí. 69.000. 66.000, perdón. 66.956. 56. Pues no hacer números redondos, ¿vale? Entonces, vamos a ver si entran 1, 2 y 3. No lo sé. De momento vamos a dejarlo así, tal cual. Vamos a seguir con el así, porque si no me enrolla y se hace esto muy largo. Bueno, lo dicho, Bitcoin, de momento en 4 horas la vela no se ha parado. Tampoco es ninguna maravilla. Lo lógico es que la zona que hemos hecho la primera compra de 69.550, que es el límite con esta línea roja y esta zona de apoyo que hay aquí, quizás sea una parada. Luego podemos ir un poquito más abajo y luego un poquito más abajo. Ya veremos a ver si hacemos eso. Bien. De momento la vela diaria es bastante buena. ¿Por qué? Porque abraza. No solamente sobrepasa las anteriores del viernes y del jueves. Bart come parte del miércoles. Ya veremos a ver por qué le hace sombra con la mecha. Pero abraza también el fin de semana. Aquí, bueno, pues es un poco castaña. Y el volumen yo creo que va a terminar muy parecido al volumen del viernes. Volumen en el cual el viernes se hicieron muy buenas compras de los ETFs, ¿vale? De Bitcoin. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, cómo arranca el mercado en Estados Unidos. Ya hemos visto que los futuros, pues lo que han funcionado, bueno, ya sabemos que era medio gas y todas estas cosas. Bueno, pues ahí han estado. Ya están cerrados. Así que tampoco hay mucho más que ver. Es como un fin de semana que hemos alargado un poco para los mercados, pero con un resultado bastante positivo. Por otra parte, oye, una cosa. ¿Por qué la Unión Europea va a bajar los tipos antes que Estados Unidos? ¿Por qué creéis vosotros? ¿Vale? Yo tengo mi teoría y mi teoría es que, claro, como estamos comprados por Estados Unidos, y Estados Unidos necesita alimentar, porque su campaña es en noviembre, y sin embargo las europeas son aquí en junio. Algunos países todavía tienen elecciones, pues digamos Inglaterra y demás. Yo creo que lo que necesitan es influenciar. Es decir, si la Unión Europea baja los tipos de interés, Estados Unidos lo hará después. Pero en vez de tener la noticia de los tipos de interés de Estados Unidos, genera un poquito de hype, bueno, pues teniendo un euro ahí un poquito diferente. Entonces, yo creo que es ahí donde va a estar el tema. Y el euro, evidentemente, va a descompensarse contra el dólar. Tenerlo en cuenta para los que estáis en Forex. Bueno, esta es otra gráfica que tengo. Estamos por encima de la EMA 20. Importante, las medias, ¿vale? Vamos a cuatro horas y vemos como la media de 50 nuevamente. Aquí la tonteamos un poquito. Esta de la hemos tonteado un poco menos. La hemos perdido muy poquito. Y fijaros cómo la EMA 20, la naranja, ahí le ha hecho la cobra. Ni siquiera ha llegado a cruzar y de momento se ha ido para arriba. Mientras se mantenga así, hacia arriba, pues vale, bastante bien. Vamos al Total Market, porque el Total Market muy arriba y vemos cómo ha pegado justo, justito, justito en la resistencia. ¡Bam! ¿Por qué? Porque esa resistencia rompe ese canal, esta zona intermedia que tenemos aquí. Si rompiese, lo rompiese en el Total Market, Bitcoin se iría a esa zona a romper ahí. Entonces, bueno, de momento está aguantando y no ha habido suficiente volumen para que hoy se rompa, bueno, pues de esa manera. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Hoy está un poquito más tranquilita, ¿vale? Pero bueno, cayendo, eso quiere decir que hay altcoins que irán muy bien. El dólar hoy se está moviendo a la baja, ha tocado otra vez la línea de tendencia y las altcoins, unas muy bien y otras también. Solana, aunque en cuatro horas vemos que esta vela, pues como Bitcoin, está retrocediendo un poquito, se ha portado bastante, bastante bien, con una subida del 4%. De momento vamos a ver cómo cierra el día. Vamos a la parte negativa que están los titanales en algún 21%. Los cortos de Bitcoin que caen y caen y caen y de momento creo que deberían de caer a la zona de los 260 puntos. Ya veremos después. Neblio cae otra vez. LPT, Lineware, INTR, RMR, 4%. Shares ya otro 4%. Root, 3B, 331. No, no, no consigue aguantar, pero bueno, de momento la línea de tendencia ascendente es la que nos tenemos que ir fijando. Amphi también un 1.61, o sea, poca chicha. Y en la parte positiva, que es bastante más, y hay cosas bastante buenas, Hig, Spell, 14%, Bosson Protocol, 1277, HTR, ENJ, 10%, IOTX, 988, Link, otro 931, lo está haciendo muy, muy bien, rompiendo esta línea que es súper importante, históricamente importante, o sea que perfecto. Bomb, Perp, también un 8.15, Sai, y un 8.25, muy bien, STX, 7.70, Pam, bien, importante, la zona justo en la que está, si la rompemos y podemos ir a pasar los 238, sería muy bueno, Polis, otro 7, 29 por encima de los 0.23, mientras no pase por encima de los 0.30, tampoco es muy interesante, TRB 6.90, Rose, 6%, zona de soporte, que estaba ahí trabajando, sepa, pa, 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 de momento los máximos son descendentes, ¿qué necesitamos en Rose? Pues que rompa este máximo que hizo aquí, en los 0.97, romperlo al alza, sería algo muy positivo y muy bueno. Veremos mañana qué tal, Hot, también un 5.71, Mana, despertando, un 5.79, después de tocar la zona de soporte, súper importante, pim, pam, pues toma la casita, es el tercero, a ver si sigue arriba y puede por fin hacer algo, porque vamos, de momento están un poquito paraditas, muchas de estas altcoins están paradas, Pepe, nuevo máximo histórico, sigue, 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 Trías 5.67, bastante bien, respetando la zona de soporte importante, ARKM, bueno, Atlas, también, Shiba, 4.97, muy bien, igual, la zona de soporte importante, respetada, topecílica, la abuela, 4.71, a zona de resistencia, a ver si es capaz de romperla, e irse a la alza, porque entre estos máximos y estos mínimos, tenemos ahí un correrío tremendo, Filecoin, alguien preguntaba, he cogido cosas, he cogido unos beneficios, unas ventas, ¿qué hago? Filecoin o FED, hombre, yo creo que Filecoin era lo suyo, pero FED creo que está un poco más de moda, yo cogería FED, ante la duda, mitad y mitad, es decir, no es lo uno o lo otro, muchas veces, esa diversificación nos va a llevar a un punto importante, SANT, 4.67, APE, Alpha SNX, ojo, no porque Filecoin no sea mejor o peor proyecto, ¿vale? Sino porque FED, lo que he dicho, está más de moda, y tenemos que fijarnos en eso, porque estamos en un proceso totalmente especulativo del mercado, alguien me decía, que solo un necio, bueno, claro, como decía en el siglo, que ni me acuerdo ya, solo un necio confunde valor con precio, en fin, lo pasa es que creo que era Quevedo, no conoció los mercados financieros, es alguien de letras, bueno, en definitiva, solo un necio, se toma, lo que dice alguien de letras, como si fuera de ciencias, y lo que dice alguien que no ha conocido algo, como si fuera de ese algo, no, no, el valor de las cosas hay que aprenderlo, y si hay gente que no sabe y no conoce el valor de algo, porque desconoce ese algo, pues es lógico que no le pueda dar valor, si yo no conozco algo, no le puedo dar valor, es decir, si yo en mi vida, yo llevo toda mi vida comiendo pollo, y nunca me he comido un buen solomillo, no le puedo dar valor a ese solomillo, es imposible, es imposible, si yo no conozco el valor que tiene algo, y por qué tiene ese valor, evidentemente, no puedo valorarlo, ni le puedo dar valor, ni mucho menos precio, pero aún así, en un mercado especulativo, lo menos importante es el valor, lo importante es el precio, pero claro, esa es la excusa del que no sabe, ni quiere saber, y al final, bueno, no voy a decir más, SLP Matic, también está bastante bien, AVAX, AVAX es importante, la resistencia que tiene, que la rompa, Cadena, también Storff, muy buena para trading, 3,97, de momento la zona de soporte la respeto bastante bien, fijaros que, simplemente en toda esta zona, la cantidad de operaciones que ya tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, básicamente, y el margen, el margen, es de un 14%, o sea, en toda esta tontería, todos estos días, o sea, que ha quedado cosas muy buenas, y más o menos, una operación semanal, o sea, tampoco, está bastante bien, Rune, 4, 18, y Solana, la que hemos visto, que bueno, pues de momento está bastante bien en diario, vamos a ver cómo cierra el día, ahora es lógico que retrocede, está en un primer punto de pivote de retroceso, que yo creo que es bastante lógico, lógico, vale, ahí tenemos apoyo, 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 resistencia, resistencia, en tres puntos, pues ahora debe de apoyarse en esta zona, que pierde esta zona, ojo, mirar muy bien, en qué punto de esta línea de tendencia, poder volver a entrar, pero bueno, eso ya depende de la posición que tenga cada uno, y si estás haciendo trading, o simplemente holdeas a un largo plazo, cosa que cualquiera de las dos cosas, es muy loable, bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin ahora mismo, 69.932, hay que romper y cerrar por encima de la zona de 70.000, aunque, aunque, cualquier cierre, a mi modo de ver, por encima de la zona de los 69.500, es bastante bueno, todo lo que subamos de más, mejor, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir como chaquetela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.